¿Qué onda banda? Estamos una vez más en otro video y esta vez vamos a tener la video reacción del tráiler de Dune o como se le conoce en español Duna. Yo estaba esperando verlo en el cine porque es el tráiler que ponían antes de la película Tenet, pero dado que no ha salido todavía acá esta película hasta el 16 de septiembre y Warner Brothers lo acaba de sacar para que nosotros lo veamos. Pero si tú no tienes idea de qué onda con la película de Dune, no te preocupes yo tampoco, entonces tuve que ver unos videos antes y ya entendí por qué hay tanto hype por esta película. Uno, para empezar ya había una película de Dune que salió en 1980, pues el día de hoy vamos a tener una nueva versión que va a estar dividida en dos. El punto es que esta película basada en un libro es una saga de seis libros, básicamente es el Señor de los Anillos para la ciencia ficción. Es como cuando escuchabas antes, no manches, van a sacar la película del Señor de los Anillos y tú así de, ¿qué es eso? Cuando el día de hoy ya por la película es muy, muy conocida y ha tenido pues mucha fanbase, así que esto es lo que va a suceder también con la película de Dune. Y nada más para que nos demos un contexto ahorita que vamos a ver el tráiler, esta película ocurre en un futuro muy lejano donde los humanos gobiernan la galaxia con un gobierno feudal en la cual hay varias razas porque tuvieron una guerra también con los robots y no se puede permitir nada de computadoras ni nada de eso. Entonces hay hombres que son como unas biocomputadoras, hay hasta hechiceros psíquicos y hay así varias clases y razas en el universo. El punto es que en el planeta que generalmente es conocido como Dune se extrae la droga o la especie que se llama Melang, si no lo pronuncio bien, perdóname. Pero el punto es que en este planeta pueden sacar esta especie que es muy, muy valiosa y que también es como una droga. Así que todo esto es lo que conforma Dune y lo más loco es que la saga de Star Wars está inspirada por Dune, Valerian, que ya hemos visto en otro video, y también por Flash Gordon. Así que ya con todo esto que ya platicamos un poquito de qué es Dune, vamos a ver el tráiler y platiquemos de él, que por cierto tiene un cast perrísimo, muy, muy loco, muy ambicioso también. Así que, ¿qué les parece si los vemos? Y vemos qué show. Se ve bien bonito el logo, con ese efecto. No manches, se ve bien épico esa imagen, no manches. Me maman los sueños. Me late el tema de gobernarse a uno mismo. La música está exquisita. Se ve muy padre. Ok. Me llaman los sueños. Se ve increíble. ¡Órale con el gusanote! ¡Qué chulada! ¡Fior es el matrimonio! ¡Mi padre Juke! ¡Dónde el miedo se ha ido! ¡Sólo yo lo voy a quedar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Sopota madre! ¡Nice! ¡Nice! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pinche trailer de tres minutos! ¡Que está pasadísimo de lanza! ¡Qué chido! ¡Qué chido! Ya me dieron muchísimas ganas de leer los libros. Pero ¡guau! ¡Guau! O sea... Para empezar, el cast es una chulada. O sea, me sorprende ver la cantidad de gente que está metida. Y todavía hay muchos que no vas a alcanzar a ver. Pero si te pones Doomcast... Vamos a ver que está Timothy, que es el actor principal. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Y ya lo hemos visto en la película de El Rey de Netflix, que es, si no la has visto, por favor, date oportunidad. Pues Zendaya, que la neta, a esta morra la amé. Después de haber visto Euphoria. Rebeca Ferguson, que la vimos hace poquito en Doctor Sleep. Y pues Oscar Isaac, Jason Momoa, Dave Bautista, Stellan Skarsgård y Javier Bardem. Papá, o sea, no manches, Joss Brolin. Vas a ver a Jason Momoa sin barba. Lo cual es raro porque ya nos acostumbramos a ver esa imagen varonil y barbona y demás. O sea, tenemos a un super, super cast que la neta no lo hubiesen entrado si no fuera una película increíble. Básicamente, o sea, por toda la intriga política y demás, te da mucho como la vibra de Game of Thrones, pero en el espacio. Entonces, está padre. O sea, realmente está muy épico. Está muy interesante. Que me puse a ver como... Después de esto dices, wow. Y, bueno, no sé, como el hype es real. Entonces, si ustedes ya llevan rato en el canal y conocen un poquito de mí, o sea, yo me dedico a todo lo que viene siendo audiovisual y publicidad. Y la neta, el logo de Dune, o sea, no manches. O sea, literalmente es la misma letra apuntando a cada lado. O sea, en cuestión de diseño, qué chulada. Bueno, pues esta fue la video reacción del tráiler de Dune. Cuéntame en los comentarios a ti qué te pareció. Muchísimas gracias por haber visto este video y ponme en los comentarios qué onda con este tráiler. A ti qué te pareció y pues platiquemos ahí. Síguenos también en nuestras redes sociales y chécate los otros videos que tenemos. Tengo por seguro que te van a gustar. Así que, sin más, mi nombre es Lalo y estás en La Locura TV. ¡Suscríbete!